Mi estimada, mi estimado, espero encontrarte muy bien, espero que tu semana haya comenzado de maravillas y el día de hoy vengo a hacer un vídeo muy delicado, voy a hablar sobre el aborto este es un tema que está dando vueltas en el mundo desde hace un largo rato hace algunos meses fue un tema muy controversial en la política y la sociedad argentina también en México, en Argentina se estaba debatiendo sobre una ley y no deja de ser un tema vigente en muchísimas culturas, en muchísimas naciones y en muchísimas sociedades y durante todo ese tiempo recibí muchísimas veces la pregunta Leandro, ¿qué opinás del aborto? Leandro, ¿podés hablar del tema del aborto? Leandro, ¿podés hablar del tema del aborto? y no hablé sobre el tema tuve que esperar bastante tiempo para hablar y ahora me parece que las aguas están más calmas y puedo hablar un poquito del tema porque no hablé antes del tema es porque las aguas estaban agitadas y el problema probablemente lo habrás vivido en tu vida que es que cuando hay un tema muy cercano al corazón esa persona que tiene ese tema muy cercano al corazón es muy sensible a ese tema este es un tema que está muy cerca al corazón de muchísimas personas especialmente mujeres obviamente y son muchísimas personas que tienen este tema muy cerca al corazón lo que hace que sean temas muy sensibles y delicados a tratar y durante el momento en que se debatía el tema de la ley era muy controversial el tema y como un oyente pasivo de lo que estaba sucediendo me di cuenta de que no había un diálogo sano no veía al menos un diálogo sano no vi que estén hablando las partes debatiendo escuchando la propuesta del otro escuchando el punto de vista del otro me parecía que había están ladrando los perritos me parecía que que había un una intolerancia y un nivel de de agresividad muy fuerte y quizás a lo largo de los años que que me acompañás en youtube en facebook en twitter en instagram en conferencias y más sabés que no trato de no entrar en en polémicas y trato de no entrar en batallas a menos de ser exclusivamente necesarias las batallas que entro son porque vale la pena y en este caso no es una batalla en donde mi opinión valga de mucho no soy una autoridad del tema no soy un doctor no soy un no soy una mujer que que son las protagonistas principales de este tema entonces sentí que mi palabra no tenía que entrar en ese momento esta es la explicación ante todas las personas que me me preguntaron y en ese momento no pude responder ahora bien ahora las aguas están calmadas entonces me parece que está bueno que hable un poquito sobre el tema y les comparto un poco mi visión sobre este tema y la conclusión primer pregunta ¿hay algún ser humano sano que va a estar a favor del infanticidio de asesinar niños? de ninguna forma nadie estaría ninguna persona sana estaría de acuerdo a matar a otro ser humano ni hablar de matar a un niño entonces ¿dónde está el debate detrás de aborto sí o aborto no? me parece lo hablaba con uno de mis hermanos con Jonathan hace poquito y él marcó esta parte que me parece muy valiosa creo que el debate no pasa porque algunas personas dicen voy a matar sería una locura pensar eso creo que pasa por el debate de cuando comienza la vida hay personas que dicen la vida comienza desde antes de la gestación otras personas dicen la vida comienza desde la gestación y otras personas dicen no la vida comienza desde cierta etapa del feto otras personas dicen no la vida comienza desde el momento que la madre da a luz y creo que ahí está el debate porque nadie en su sano juicio ninguna persona sana mataría a otro ser humano y menos mataría a un niño las personas que están de acuerdo con el aborto en cualquiera de estos estadios no me voy a poner ahora en específico hablar de que estadio pero la persona en general que está a favor del aborto en algún estadio lo que está diciendo es yo creo que este este niño este feto no hay vida todavía y que al hacer el aborto no estoy matando a alguien por otro lado las personas que están en contra del aborto lo que están diciendo es no en ese feto ahí hay vida entonces no no corresponde matar sacar a esa persona quitarle el derecho a vivir unas personas dicen es mi cuerpo yo elijo y no es un ser vivo y otras personas dicen si es tu cuerpo pero tenés a otro ser vivo adentro de tu cuerpo este feto si está vivo entonces ya no es exclusiva tu decisión ya estás involucrando a otro ser vivo por más de que ese ser vivo esté dentro de tu cuerpo en este momento y me parece que ahí está el debate y que es un debate válido es un debate muy importante es un tema muy controversial y sé que si estás viendo este video muchísimas personas quieren saber mi opinión y les importa lo que pienso al respecto personalmente no estoy a favor del aborto en términos generales después están los términos particulares esto aplica a estábamos hablando de lo que es matar la Torah dice no matar entonces obviamente no estoy a favor de ninguna forma de matar pero también si me tengo que defender y corre riesgo alguien y defendiéndome mato a alguien sería como delicado ¿no? como se se analiza la ley en términos particulares entonces si me preguntás ¿qué opino del aborto? ¿estoy a favor o en contra? tengo que responder en términos generales y en términos particulares en términos generales no estoy a favor del aborto ¿por qué no estoy a favor del aborto? porque según mi educación la vida comienza desde incluso antes de la gestación porque la concepción del bebé empieza en la mente la unión de la mente del padre y la madre y cuando tienen la relación íntima ahí viene ya es la unión de la semilla de lo que pone el hombre lo que pone la mujer y ya ya empieza a haber algo ese algo en mi educación lo consideramos vida desde el día uno desde desde que comienza lo consideramos vida por eso no estoy y también cuando hablo en plural estoy representando una comunidad no no se está a favor del aborto en términos generales porque se considera que es vida y no debemos negarle la vida a ningún ser humano después están los particulares ¿qué son los particulares? si corre riesgo por ejemplo la vida de la madre obviamente que la vida de la madre tiene prioridad por sobre la vida del feto entonces si está corriendo en riesgo la vida de la madre la preservación de la cerveza por encima de todo entonces hay que tratar de salvar la vida de la madre hay muchos específicos al respecto de esto que hacen que en ciertas circunstancias el aborto sea aceptado y permitido pero en términos generales en términos generales no claro por este simple hecho el argumento es muy simple es vida lo considero vida mi educación es vida ahora bien entiendo la persona que dice no Leandro no es vida ok y estamos metidos en un tema que es tan difícil de comprobar digamos porque se puede comprobar científicamente esto y lo otro pero no estamos hablando de un órgano vivo estamos hablando de si tiene alma o no y entiendo y respeto a la persona que dice no sabes que Leandro este feto en este en este momento no tiene el alma no está vivo no hay un ser humano entonces por ciertas circunstancias se eligen abortar y ok y es un debate que son opiniones y una prueba tangible es muy difícil es muy difícil estamos hablando de alma estamos hablando de alma sí según mi educación la educación que traigo que comparto acá con el judaísmo y todo lo que lo que he estudiado estos años el alma baja desde bastante temprano al feto y ya está ahí ya se está gestando pero entiendo hay muchísimas religiones hay muchísimas creencias hay muchísimos puntos de vista y hay muchas personas que dicen no Leandro no Leandro y aquí el alma no está ahí entonces no si estamos abortando no estamos matando a alguien no entiendo no no estoy de acuerdo pero no entiendo y lo respeto completamente y ahí está ya la elección y decisiones de cada uno siempre y cuando sea dentro de los marcos legales espero que no te enojes por que compartí mi opinión cuando empezó a suceder toda esta polémica un par de veces dije hablo cuento mi opinión y y estaba este tema de es un momento muy controversial es tan se ofende una persona porque el otro piensa distinto y eso eso es ridículo eso eso es algo que no está bien como me voy a enojar porque el otro piensa distinto a mí si el otro piensa distinto a mí lo mejor que puedo hacer es tratar de aprender desde su punto de vista no todos piensan igual y no todos tienen la misma educación hay algunos que están a favor del aborto por ciertas cuestiones personales hay otros que están a favor del aborto por ciertas cuestiones culturales hay algunos que están en contra del aborto por ciertas cuestiones personales hay algunos que están en contra del aborto por ciertas cuestiones culturales el tema es revisar donde está la polémica la polémica está donde nace la vida donde comienza el bebé a estar vivo y ahí dicen antes de esto se puede después de esto no se puede ahí está el debate y está bien cada uno tiene su opinión y es un tema que vuelvo a decir al no ser comprobable estamos andando en un debate casi filosófico donde crees que comienza la vida y ese es el debate vos crees que comienza acá el otro cree que comienza ahí uno está a favor el otro está en contra espero que lo que te comparto en este video te sirva te sirva para reflexionar y pensarlo y pensar sobre el tema no desde un lugar emocional reactivo que te conduce a estados de ánimo muy volátiles agitados e inestables sino pensarlo desde un lugar calmado tratando de ser honesta honesto al respecto el debate está en donde comienza la vida donde vos crees que comienza la vida honestamente donde crees que comienza la vida donde te educaron que comienza la vida y si sos mamá o papá si sos mamá o papá te pregunto desde que momento ustedes sentían que ahí adentro había vida ahí está la pregunta y de acuerdo a la respuesta de CEDEN ahí pueden sacar las conclusiones de cada uno espero que haya servido este video muchos más videos en mi canal de Youtube aquí podés investigar hay muchos temas te podés suscribir para recibir las notificaciones si querés escucharlo en formato audio podcast lo podés encontrar en Spotify y en iTunes y te comento que salió mi nueva serie de audiolibros en audible.com en este momento hay un poquito más de media docena pero en unos días van a haber más de dos docenas de títulos así que le sugiero investigar en forma seguida aquí debajo en la biografía en la información voy a ponerte el link a alguno de los títulos gracias por acompañarme gracias por estar presente si querés que trate algún tema en específico me lo dejas en los comentarios y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video